Una vez que el código usuario y el código producto le pusimos índice, acá nos vamos a carrito ventas, nos vamos a diseñador y acá aparecen nuestros tres productos, perdón, nuestras tres tablas. Entonces vamos a jalar lo que debemos jalar, por ejemplo, acá yo puse el código usuario y acá también, ¿por qué? Porque cada producto necesito saber quién lo está comprando, entonces necesito saber su código de usuario que tiene. Lo selecciono, pongo cascada, ok. Acá voy a crear otra relación en la cual voy a seleccionar el producto, porque va a ser el código del producto y lo voy a agregar a mi carrito, junto con el código del usuario, la fecha y el total. Pongo ok. Y ahora sí ya está correctamente relacionado. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es acá. En la siguiente clase les voy a enseñar cómo ponerlo esta parte más para acá. Esto va a hacer lo que funcione, porque de todas maneras nos va a faltar un poquito de tiempo y quiero dejar la funcionalidad, ¿no? Lo que es el usuario. Vamos a hacer el login. Entonces, el login. Acá hay tres espacios. Vamos a nuestro header. Acá está nuestro header. Y nos ubicamos en login. Vemos acá que dice actio. La última parte no lo voy a necesitar. Así que lo borro. Guardo. Actualizo. Y solo me quedan estas dos opciones. Uno va a ser a ingresar o loguearme, ¿no? Logie. O iniciar sesión, mejor dicho. Y el de abajo va a ser cerrar sesión. Guardamos. Actualizamos y ya está. Acá lo vamos a llevar a por ejemplo, si quiero iniciar sesión me voy a lo que es o me va a dirigir, mejor dicho. Me voy a hrf y me voy a index. Pongo perdón. Pongo login punto php Todavía no existe esta página pues la vamos a crear. acá la vamos a agregar a nuestro componente principal. Vamos a ponerle login punto php ya tenemos nuestro logic copiamos igual que acá pero no vamos a necesitar el navegador o lo vamos a dejar ahí por si acaso lo único que vamos a cambiar acá va a ser esto de acá ya no va a ser index sino va a ser login y acá a nuestro componente pasamos a agregar nuestra carpeta ¿no? que es login punto php guardamos actualizamos vamos a iniciar vamos a iniciar sesión y acá ya nos lleva nuestro logic entonces para comenzar vamos a quitarle temporalmente esto de acá el navegador guardamos actualizamos ya está en blanco y ahora nos vamos a bootstrap nos vamos a formularios formulario control y vamos a tirarnos primero esto de acá entonces acá nos vamos a nuestro logic pegamos esto de acá y acá ya nos aparece esto pero nos aparece sin los estilos ¿por qué? pero acá no debemos bloquear esto de acá entonces ahí ya nos miren nos aparece con los efectos y los estilos ¿dónde está? acá está entonces vamos a hacerlo como se debe ¿no? en bootstrap entonces lo primero que vamos a hacer acá es crear un div ya saben container a cuatro div que va a ser row y acá un último div que va a ser nuestras columnas o columnas entonces acá cortamos este código de acá y lo pegamos dentro ¿no? ya está guardamos y ahí ya nos aparece correctamente centrado ¿no? acá si quieren lo podemos poner margin touch para que no se note muy pegado acá o incluso le podemos poner un call de seis y se va a la mitad ¿no? acá podemos también crear otro div y completar porque sabemos que bootstrap trabaja con doce columnas entonces acá pongo el class y pongo call el otro seis ¿no? acá le vamos a poner una imagen o algo así entonces lo primero que voy a hacer quitar el textarea porque no no voy a trabajar con él guardo y me borro el textarea este también lo borro y me voy a traer un esto normal ¿no? el de acá contraseña pero solo me voy a traer esto guardo actualizo y ahí ya está el pago también me voy a traer el botón y el form y el form esto lo voy a pegar acá 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 ya está le voy a poner un call 12 si no funciona acá a veces porque ya muchas columnas has utilizado lo puede poner acá y el botón va a ocupar todo el espacio como es esta la columna 6 y ahora si vamos a poner la clave acá lo ponemos en nombre perdón vamos a buscar el nombre no hay entonces le ponemos no hay name igual vamos a ponerle clave y arriba vamos a ponerle correo a